¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué felicidad porque hoy vamos a aprender tanto, hoy hemos aprendido mucho y estamos por acá con el doctor Camilo Arango, ortopedista, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. ¡Aliviadito! Muy bien. Los médicos también se enferman, pero este está aliviadito. Estamos aliviaditos. Camilo, empecemos hablando de estos procesos. Es que somos muy tesos en Colombia, en Medellín propiamente, porque la verdad no me ha pasado solamente con Estivo, me ha pasado con muchos famosos que los he visto aquí. Y uno que es de acá que ni sabía. Y uno que es de aquí no tiene ni idea. Hay dos procesos que hacemos, dos tratamientos. Uno se llama plasma rico en plaquetas, que sí se hace en muchas partes del mundo. Pero el otro son las células mesenquimales, que la gente conoce como las células madre. Sí. Hay un tipo de células madre que se utiliza para enfermedades de la sangre, pero lo que nosotros hacemos en ortopedia y en esta cosa que se llama medicina regenerativa, son unas células que se llaman mesenquimales, que es una parte como del desarrollo del cuerpo, y son las encargadas de regenerar los tejidos que nosotros, digamos, curamos. Los músculos, los tendones, los ligamentos, los meniscos, el manguito rotador. Entonces, estas células lo que hacen es que cuando uno las procesa en el laboratorio, logra, al ponerlas en el cuerpo, generar procesos de regeneración de los tejidos cuando están enfermos. Por eso Estivo vino, que Estivo vive caído, apurriado, quebrado. Porque salga mucho y brinconea mucho. Imagínate que aquí en Medellín, en Colombia, hay varios laboratorios, son más o menos cinco o seis laboratorios. Sí. En Medellín hay tres. Ah, o sea, casi la mitad. Casi la mitad de desarrollo está aquí en Medellín. Lo que pasa es que estos procedimientos tienen unas restricciones en varias partes del mundo, porque el desarrollo científico genera siempre que las nuevas tecnologías tengan como mucho control. En nuestro país, afortunadamente, como en Panamá, México y muchos países asiáticos, se permite y está aprobado por las legislaciones para realizar estos tipos de tratamientos, sobre todo el de las células madre. Bueno, empecemos a explicar uno por uno. Eso te va a decir, yo creo que es exactamente la célula madre. Sí, educación. Empecemos por la célula madre. No tiene que ver con esto, sino esto es otro proceso y otra cosa totalmente diferente. La diferencia grande es de dónde se obtienen las células. Exacto. Normalmente, el plasma rico en plaquetas, que es un tratamiento que ayuda a reparar los tejidos, acuérdate que cuando vos te cortas y haces costra, que la costra es la misma sangrecita que va ahí. Es la sangre que coagula. Entonces, eso lo hacen las plaquetas. Entonces, lo que se hace es que se toma la sangre del paciente, se lleva al laboratorio, se centrifuga, y uno coge esas plaquetas y se las inyecta al paciente. Ah, pero a mí mismo, o sea, es el mismo. Pero a mí mismo pueden coger las plaquetas mías y ponérselas a mallita. No es tan buena idea, porque la idea es para vos mismo, porque hay riesgo de transmisión de enfermedades, hay riesgo de reacción, no es tan buena idea. De pronto, entre familiares, pero no es tan frecuentemente realizado. No, normalmente la misma sangre es tuya, te sacan tu sangre por la mañana, se procesa, o en el mismo consultorio, y se inyecta. Se inyectan las lesiones que está, digamos, estudiado, que se pueden inyectar, ¿cierto? Hay patologías, no es para todo, no es para todo el mundo. ¿Y eso es inyectada normal, como en la nalga, como a uno? Sí, es una infiltración. Ah, pero tiene que ir directamente, por ejemplo, ah, que el manguito rotado me voy a poner con león, entonces me inyectan aquí. Correcto. Allí mismo en el sitio. Ustedes cargan las panelas todas pesadas, querida, ¡pum! Entonces, hay ciertas patologías, ciertas lesiones que cumplen los requisitos para hacerse este tipo de tratamientos. Entonces, lo primero es que esto se saca de la sangre del mismo paciente. Sí. En cambio, las células madre, que son las, digamos, las mesenquimales, se obtienen de dos sitios, básicamente, o tres sitios, lo que pasa es que nosotros lo hacemos de dos. De la misma grasa del paciente, o sea, no es de la sangre, de la grasa del paciente. ¿Y por qué se cuee la barriga? Porque la grasa del paciente, el sitio más fácil es de la barriga. Vea, yo soy donador de plasma rico en plaquetas. Yo no, yo soy abertísimo, no, mentira. Y de un donante. Normalmente se obtienen cordones umbilicales. Eso te iba a preguntar porque yo había escuchado yo que no, que es que si van a ser el bebé, aproveche y sáquenlo de que yo. El cordón umbilical, cuando el bebé nace, se saca una cosa que se llama la placenta, que es como la intermediación entre el bebé y la mamá, y eso trae el cordón umbilical. Ese cordón umbilical se utiliza de un pedacito de ahí para obtener las células mesenquimales. Entonces se lleva al laboratorio el cordón umbilical, se obtienen las celulitas, la gelatina de Wharton se llama, eso es un pedacito del cordón, y de allí se expanden las células. O sea, se coge de una celulita y obtenés millones de células, lo que se necesita. Oíste, Doc, pero cuando nació mi bebé, Saman, también, ¿por qué no me ofrecieron eso? O es que yo soy el que digo, venga, venga, hágame eso a mí, pero eso tiene un costo extra. No, 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 eso no funciona así para la gente, para educar a la gente. O sea, si mañana van a tener un bebé, es que venga, aprovechen y sáquenlo. Existen empresas y laboratorios dedicados a obtener esos cordones y procesarlos. Entonces, a estos pacientes se les hacen unos seguimientos muy estrictos del embarazo, del protocolo, del proceso, para obtener ese pedacito del cordón umbilical y llevárselo. Ah, no es que todos sirvan, pues. No, y hay una cosa súper importante, es que existen dos, digamos, hoy en día, dos líneas por donde, para qué obtener ese cordón. Entonces, vos obtenés el cordón para enfermedades de la sangre, que es lo más frecuente. Normalmente, la gran mayoría de empresas y laboratorios te dicen, ¿podés guardar las células de tu cordón umbilical? Son para enfermedades de la sangre. ¿Cómo? Leucemias, linfomas, discracias, claro. Son graves. Y entonces, si vos tenés un hijo que a los 25 años o a los 18 años sufre de una enfermedad de estas, es más fácil obtener esta sangre que buscar quién le dé su medulado. Ay, mira. Y en cambio, esto es no para la sangre, sino son otro tipo de células que se llaman mesenquimales. Que es la de la grasita. Sí, la de la grasita, o son para el tendón, el músculo, los ligamentos, el cartílago, que es la patología en que más se trata. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Sí, sí, sí. Y para cosas diferentes. No es lo que vos decís, educación. No es que yo voy ahorita a nacer mi hijo en el rosario. Vea, hacerme el favor y guárdame las plaquetas. No, no. Guárdame el cordón umbilical, que es que lo voy a donar. Eso no funciona así. Oíste, pero venía, antes de que Mayita pregunte, yo recuerdo que antes hacían, es que nacía el bebé y le quedaba el cordoncito aquí, y entonces cuando se le caía lo guardaban. Ah, no, eso no sirve. Y llevaba como los 50 años, que vea a mi hijo su cordón umbilical, y de ahí, ahí no se puede sacar nada ya. No, eso es agudo. ¿Y eso para qué servía? Eso era un mito ahí urbano, pero no más. Ah, bueno. Más cultural. Doctor, o sea que esto es netamente como ya para tratar cuando hay un daño, no para prevenir. Buena pregunta. Existen tratamientos, sobre todo lo hacemos en pacientes deportistas de alto rendimiento. Yo trabajo con futbolistas y pacientes, por ejemplo, de crossfit de alto rendimiento, que vienen al consultorio a hacer prevención. Entonces, mi deporte tiene alto riesgo de lesionarme la rodilla. Entonces, hacemos prevención en la rodilla. Venga. Una cosa adicional. Estas células no solamente se pueden utilizar para la articulación o el sitio de la lesión, sino que también hoy en día hay estudios que demuestran que se pueden poner por la vena y que vayan a todo el sistema donde está. No, porque se está mal allá. Doctor, venga, que es que tenemos pregunta a través de redes, Camila. Camila tiene esas redes encendidas porque están preguntando muchísimo por ahí. Camila, ¿qué pregunta hay? Bueno, una de las preguntas más frecuentes es si este procedimiento sirve para aliviar dolores. Por supuesto, pues es como lo principal. Digamos, cuando uno trata a un paciente que tiene alguna lesión osteomuscular, lo más importante es controlar el dolor. De ahí para adelante empieza uno a generar los otros beneficios. Me regeneró el tejido, puedo volver a hacer deporte, calidad de vida, pero lo más importante es controlar el dolor porque en general la gente viene con el ortopedista porque algo le está doliendo. No vienen a la consulta a decir, voy a cuidar mis rodillas para el futuro si no tengo ninguna molestia. Pero venga, doctor, yo tengo una duda. Vamos a suponer que yo ahorita por la noche voy a jugar un partido de fútbol con mis amigos de Telemedellín con estos rodillones que dan más guayo que cualquiera. Y tan, me dañaron y me dañaron que el cruzado, que es como una de las lesiones más graves. Yo ahí qué, voy al médico y digo, hey, ¿qué plaquetica tenés para esto? No, lo que pasa es que la evaluación del ortopedista define qué tipo de patologías se pueden utilizar este tipo de tratamientos. Entonces, hay unas patologías que tienen, digamos, evidencia muy alta que funciona. Por ejemplo, el desgaste, la artrosis, la condromalacia, este tipo de patologías de desgaste del cartílago funciona muy bien. Pero si vos te rompes el cruzado completamente, no, hay que operarlo. Yo soy una paciente de aquí en Telemedellín, conocida aquí en Telemedellín, famosísima, se le luxó la rótula. Pues eso con este tipo de tratamientos no se puede. Hay que operarla, ponerle la rótula en el puesto y organizarla con cirugía. Hay patologías, entonces para eso es que uno va al médico y obtiene la información y le dan las alternativas del tratamiento. Pero no es para todo, pues, no es que... ¿Ese tratamiento uno lo pide en la EPS o esto tiene que ser particular? Usted va y pide una, hace una filita a las cuatro de la mañana. ¿Se da cuenta de las noticias cómo está esta salud de... A propósito, ¿de ya con esto cómo qué? Para mí el tema es de mucha incertidumbre. Yo siento eso. No, no, no sé, no estoy a favor ni en contra porque eso genera mucho escosor en la gente cuando uno habla de este tema político. Yo siento que el problema de la salud aquí en este momento de lo que tenemos es la incertidumbre de la gente que no sabemos para dónde vamos, ni nosotros mismos. Entonces, lo que sucede es que en la ley que tenemos en nuestro país, las tecnologías nuevas, que no tienen muchísimos años de ... Como esta en este caso. ...de estudios. Entonces, sabemos exactamente que la acetaminofén sirve para esto porque lleva muchos años trabajándose. Estas tecnologías nuevas, la ley en Colombia, por los estudios y por la... Como el grueso de los estudios y el peso de los estudios, aún no permite que estén metidas en la norma, en la ley. Entonces, generalmente son tratamientos que van por fuera del seguro. Entonces, tendríamos que buscar a vos. Son tecnologías nuevas. Entonces, al ser tecnologías nuevas y alternativas. Entonces, por ejemplo, vos decís, me quiero hacer tal cirugía y no está dentro de la ley, pues te toca por fuera de la... Así que... Toca romper el marranito, sacar las monedas... Entonces, eso es muy importante porque obviamente en nuestro país nos acostumbramos a que el Estado, el gobierno, nuestro seguro nos dé todo y hay tecnologías que no están incluidas en ella y no podemos pelear contra el sistema en términos de lo que está funcionando. Ahí buscamos al doctor Camilo, mejor dicho. Ahí hay mejor buscado al doctor Camilo, sí. Venga, a propósito, tenemos más preguntas a través de redes. Camila, ¿qué más están preguntando por ahí? Cuéntame. Nos dicen que si el tratamiento garantiza una mejoría permanente y que en qué caso se recomienda. Bueno, muy buena pregunta. En general, los tratamientos médicos no tienen garantía. No es tan fácil darle 100% de garantía al paciente. Usted ya quedó melo, fijo. Por ejemplo, usted quedó a Camila, no a esta Camila, si no a otra Camila. Puede que Camila mañana volviese troche. Nos sentamos en un escritorio con una bata blanca para ofrecerle lo mejor posible a un paciente, pero generar garantías no es posible. Pues no lo logramos y creo que ninguno de mis colegas todos estarían de acuerdo con eso. Lo que sí intentamos es hacer o darle las mejores opciones de tratamiento. Y en ese orden de ideas, este tratamiento funciona muy bien para lesiones del cartílago, tipo artrosis, condromalacia, que son normalmente lesiones degenerativas, o sea, por uso. Ah, ok. El paciente que trabaja mucho arrodillándose, el paciente que hace mucha actividad deportiva, el paciente que tiene sobrepeso y se le han desgastado. Funciona muy bien para lo que preguntaban al principio, el control del síntoma, del dolor y todas estas cosas. Pero también funciona muy bien para lesiones parciales del resto de cosas. Entonces, si te rompes parcialmente el manguito rotador, si el menisco se rompe parcialmente. Parcialmente es no operación. Cuando no se necesita cirugía, entonces ayuda a reparar y a regenerar el tejido. Desgarros de los músculos. No, existen muchos tratamientos que están incluidos. Yo creo que mejor no hacer deporte, por no, por ya sea ahí. No, mentira, no, no, obviamente no. Tenemos una llamada. Sí, me encanta, me encanta porque la idea de Tomándole Algo es este, que sea un programa de servicio para ustedes, que ustedes puedan resolver todas esas dudas que normalmente no las podrían hacer. Está con nosotros William Castillón. William, bienvenido al programa. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Excelente, hermano. Buenas, ¿qué más, querido? Muy bien, gracias. Bueno, ¿ya tomaste el algo, ya tomaste el alguito o no? Claro que sí, la fruta que no falte, alimento saludable. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué pregunta tienes para el doctor Camilo? No, para decir que también en las plaquetas hay un tratamiento que se llama férisis, que es para pacientes que tienen cáncer y leucemia. Yo particularmente llevo 19 años donando plaquetas y llevo 145 donaciones. Cada mes y medio hago esa obra social. Entonces, aprovechar para invitar a los ciudadanos que no sea cuando un familiar o un conocido, sino que sea consciente. Porque al uno ser donante de plaquetas, ayuda a otra persona y mi organismo es renovación celular. Las plaquetas se renuevan en 15 días, se dona muy fácil. Lo que pasa es que hay que ir a un banco de sangre y disponer de dos horas. Claro, claro. Entonces, esa es la invitación. Y también para de pronto, más adelante, un programa con la abonación de plaquetas para que la gente se entere de qué se trata esto. Ey, William, muchísimas gracias. No solo por llamar, sino por esto tan bonito que haces, que realmente uno debería contagiarse de este tipo de acciones porque, pues, no solamente es cuando ve, el tío necesita, venga yo voy, sino que en cualquier momento cualquiera puede donar. Qué mensaje tan bonito. Eso es otro mundo, ¿no? Doc, pero venga, si por ejemplo, Mayita y yo decimos, bueno, estamos sanos, yo hace rato me tatué, puedo aplicar para donar sangre y todo este tema. Yo voy a un centro de salud y digo, quiero donar plaquetas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es diferente de sacar la sangre? Eso es otra cosa, eso es otro tema diferente, ¿no? Sí, sí. Cuando hay personas que tienen ciertas patologías, ya sea de la sangre o no, las plaquetas se pueden bajar en número o en volumen. Ok. Entonces, eso es como cuando se baja la sangre total. Entonces, tenés una herida o tenés alguna cosa, te van a hacer una cirugía grande y necesitas sangre por si se puede perder. Lo mismo pasa con las plaquetas, se pueden donar cuando se tienen deficiencias, pues, cuando para la gente que tiene deficiencias de plaquetas. Pero digamos que esto es otro tema totalmente diferente. Vas a tener que volver para explicar ese tema. A la segunda parte. No tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos del tratamiento de la parte de ortopedia y osteomuscular. No tiene nada que ver con este tipo de medicina regenerativa. Perfecto. Doc, ¿dónde te podemos encontrar? Si aquí tiene alguna duda. Yo en Instagram está DR Camilo Arango y yo trabajo en la clínica de fracturas de Medellín y en la clínica de artrosis que queda en el poblado. Perfecto. Y la rodilla de nuestra Camila que traje en Medellín quedó mela, quedó bien. Muy bien. Fue aquí brincando. Yo la veo ya todos los días así. Doctor, muchísimas gracias por venir entonces. Muchas gracias. Si Dios vea un pancito para que llegue. Ah, qué rico. No, la nutricionista dijo que todavía no. Que el pancito más bien. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más temas aquí en Tomando el Algo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.